un cordial saludo para todos sus ingresos en youtube el día de hoy tenemos jornada partido de la premier league y nuestras herramientas están listas para los mejores mercados de valor para todos nuestros seguidores de la mano en esta herramienta de la del reversas movimiento de cuotas en los casinos de las vegas vemos que el arsenal como favorito frente al crystal palace de local viene con una cuota de 171 mientras el cristal palace con cuotas 565 atención si coers vemos un movimiento del público del 76 por ciento y el split de público favorando al arsenal bastante público en general favoreciendo al favorito en este partido de la premier league como siempre debemos ir en contra del público en general y encontrar mercados de valor de igual manera de acuerdo al movimiento de gráficas para este encuentro vemos que no hay una inversión de dinero inteligente a favor de la victoria del arsenal vamos con la primera recomendación de acuerdo a nuestra herramienta el aire reversas para la primera parte del encuentro handicap a favor del cristal palace de más de 0.5 goles asiático que significa esto que si gana en el primer tiempo cristal palace o que han empatado nos llevamos este pronóstico vamos con un este y uno cuota 1 60 segunda recomendación en función de nuestra herramienta espero que el cristal palace le haga encuentro al arsenal esperamos o apostamos prepartido a más de 9.5 cornes o esperar en vivo a que esta cuota suba sobre 17 en este recomendación vamos con un este y tres con estas dos recomendaciones y cosas vamos a encontrar del público en general vamos con mercados de valor a la primera parte y tiros de esquina recuerden que con estas herramientas de cico te encuentran mercados de valor y sus inversiones deportivas como siempre y que disfruten del encuentro un cordial saludo